En la tierra hay un mergel lleno de distintas flores Van a correr la mujer con el alma de colores Esos ojos no hay diabler, todo el mundo los conoce Con el santo de cabal y los sombrosos de bronce México mi país, México crey en ti Gozando tus alegrías, llorando por tus tristezas No me alejaré de ti México mi país, México crey en ti Yo juro ser mexicano, lo digo sinceramente y por siempre lo seré Y mi amiguito allí enfrente quiere viejo pero no cansado Compadrito, de una vez se le enviamos Dice Que tengo muchos años más que tú Que ya no debo andarte enamorando Apuesto a que me sobra joventud Que locura Y aún te puedo amar de veces en diario Es cierto que llegué a la madurez Por eso es que me sobra la experiencia Tratándose de cosas del querer Tratándose de cosas del querer Pero es que casi soy una eminencia Viejo Y aunque digan cosas Yo estoy bien cuidado Viejo Y contigo gozas Lo que no has gozado Y usted ya sabe chiquita Que ya no debo andarte enamorando Apuesto a que me sobra joventud Y aún te puedo amar de veces en diario Y aún te puedo amar de veces en diario Las ganas que me ves blanqueando ya Reflejan que me estoy envejeciendo Pero eso es porferita nada más Pero eso es porferita nada más La va a cantar un niño Por dentro soy un león enfurecido Viejo Pero no he perreado Que me digan cosas Yo estoy bien cuidado Viejo Pero no he cantado Y con mil babosas Lo que no has gozado El aplauso El aplauso El aplauso Viejo Pero no he cansado ¿Quieres seguir cantando? Ahí vieron Vieron que sí Dice en este lado compadre Que le cantes Quisiera saber Compadre Alberto Dígame Vamos A deber a buscarme también Primeramente nos vamos a esta Quisiera saber Si aún me sigues queriendo Dice ¡Pur updatee! ¡Purudía de Zaragoza! Gracias por ver el video.